Cada pieza tiene un precio ¿Dónde? Me dijo ¿Vos querés llegar? Me dijo Vale 200 colones 200 colones 200 colones 200 colones para mí Pensando en mi familia Mi mamá, mis hermanos De una cierta edad Estoy siendo 13 años Con una responsabilidad Como que fuera una persona mayor Seguro que te subías a la cuarta pieza Mira Tres días Me tomé En la cuarta pieza Pintando Cuando los profesionales Ya, personas mayores Un día Y otro día 200 colones Pero para mí eso era Más que suficiente Acá tenemos una linda vista Lo que es a la ciudad de San Salvador Santa Tecla Esta parte de acá San Salvador No sé si se alcanza a enfocar allá Al mero centro de San Salvador La capital Soy Valentín Vázquez Aquí el operador de Maya Visión Estamos acá en el Boquerón Somos los encargados de transmisión a nivel nacional A lo lejos A lo lejos vemos allá Acá es la costa De acá nos damos gusto ver Ese panorama Mi nombre es Julio César López Moreno Estoy aquí en las instalaciones de la Corporación KL En el Boquerón Este lugar es la base principal Podríamos decir De la radiocomunicación Y televisión también En el país Nosotros recibimos las señales de San Salvador Y nuestros equipos son los encargados De enviar la señal abierta Ya sea FM como en la TV Mi nombre es Carlos Zanaya Pues aquí nosotros vivimos más que todo en las zonas aledañas al volcán Estamos muy cerca del cráter del Boquerón Lo tenemos aquí a unos pasos Tengo siete años de trabajar en esta área Bueno, en la empresa que estoy Trabajé dos años en una radio Prácticamente de experiencia en esta área de operador Tengo alrededor de nueve años de trabajar en esto Yo soy José Nelson Saldaña Ramos Tengo doce años de laborar en este medio Mi desempeño aquí pues es mantener al aire la radio Mantenerme en sintonía con toda la población Ya de que si nosotros, por ejemplo Hay una falla técnica en los transmisores Nosotros vemos de qué manera salimos al aire Y ya de que estas son las repetidoras madres Son las que transmiten a través de todo el territorio salvadoreño Hasta parte de Honduras Parte fronteriza de Guatemala Dependiendo de la capacidad de los transmisores Y también de antenas de transmisión Aquí vamos a vaya ya lo que es a la propia base De lo que es las estaciones de radio y televisión Donde está Maya Visión Canal 11 Y esas son las estaciones que me toca estar pendiente de las 24 horas Digamos porque no tenemos hora de salida en el día Que vayamos a decir, hacemos ocho horas Nosotros hacemos siete días corridos Son los siete días corridos que hacemos Para descansar siete días Yo por lo menos tengo ya en esta área Digamos aproximadamente 20 años ya de trabajar acá Mi nombre es Carlos Nerio Tengo 41 años 15 años de trabajar en lo que es radio y televisión Yo trabajo mucho en lo que es la altura Por ejemplo unos que te estoy hablando de 90 metros, 100 metros del suelo De repente tú estás allá arriba y ves hacia abajo Ves turistas que te saludan y se sorprenden Que vos estás allá Te saludan y bueno ves O sea, como la diferencia Pues la magnitud ¿Verdad? Y ves el cráter Aparte de la altura de la torre Ves el cráter Estás al límite del cráter Entonces eso es algo fascinante Me fascina lo que hago Me fascina mi trabajo Gracias Gracias